Y hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, cracks, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, gente. Y bueno, gente, el día de hoy les voy a mostrar cómo funciona el evento de invitar a viejos amigos para que podamos ganar premios, ya que por invitar a viejos amigos te están dando cajas para que ganes 20 tickets de look royal de diamante, 20 de look royal de arma, 20 tickets de incubadora y 20 tickets de look royal de oro, así que en este video les voy a explicar cómo funciona esto y cómo ganar los tickets, gente. Así que antes de empezar con el video me ayudarían mucho suscribiéndose al canal, cracks, y activando la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo video, gente. Y bueno, cracks, ahora sí comencemos con el video. Bueno, gente, esto funciona de la siguiente manera. Ustedes tienen que entrar con unas cuentas bots, por ejemplo, que no usen. En este caso yo tengo esta cuenta bots. Entran en la parte de amigos y en la parte de abajo les va a aparecer viejos amigos. Ustedes ponen en ese espacio su ID de la cuenta principal que tengan y miren, gente, lo confirman, le ponen a añadir todo. Y aquí ya a ustedes, a la cuenta bot, les dará esto. A la cuenta que tengan una cuenta que no usen, una cuenta bot, les dará esta caja también. Les darán cinco cajas y aparte que también ya se los enviaron a su cuenta principal por poner el ID. Bueno, aquí abrimos y vamos a ver qué nos tocó. Bueno, gente, aquí no nos tocó nada, solamente nos tocó, bueno, nos tocó esta paracaídas, esta caja también. Pero está ahí, ¿no? El premio está bien. Es una cuenta bot, además, que no tiene casi nada. Y ahora, gente, estamos en otra cuenta, en otra secundaria, en otra cuenta bot también. Tenemos que entrar en esta parte. Así funciona de esta manera, gente. Tenemos que entrar en la parte de aquí de amigos, en la parte de viejos amigos. Y aquí ponen su ID de su cuenta primaria, o sea, de su cuenta principal. Ya que ahí es donde se enviarán todas las cajas para que junten más. Ponemos y también a nosotros nos va a llegar a la cuenta bot, también le va a dar. Así que entramos en la parte, no, en la parte de Luke, estoy entrando en la parte de Luke Royer. Bueno, entramos en la parte de inventario. Es ahí donde están estas cajas. Y en la parte de caja de botín, gente. Y aquí está, vamos a abrir esto, ya que aquí está, gente. Miren, ojalá que nos toquen los tickets. Yo quiero que me toquen los tickets. Y bueno, esto también, ya que como esta cuenta es bot, no tiene nada. Puede ser que me toque cualquier cosa, ya que no tengo nada para que me repitan ni nada. No tengo nada en esta cuenta. Así que abrimos y vamos a ver que nos toca. Bueno, nos tocó lo mismo, nos tocó lo mismo, solo que esta vez no nos tocó el paracaídas. Bueno, gente, esta es otra cuenta bot también. No me acuerdo, creo que tengo como cuatro cuentas bots, así algo bueno. Vamos a entrar en la parte de aquí, en la parte de amigos. En la parte de viejos amigos, ponemos aquí nuestro ID de cuenta, de la cuenta principal. Este es mi ID, voy a ponerla aquí. Le van a dar en añadir normal aquí. Y vamos a reclamar esto. Y vamos a entrar aquí en inventario, gente, para ver que nos toca. Ojalá que me toque. Bueno, vamos a buscar aquí las cajas. Estas son las cajas cracks, cinco cajas. Vamos a darle de una a abrir. Y bueno, me tocó la tabla. Y ahora vamos a entrar a otra cuenta más cracks. Bueno, esta es otra cuenta, otra cuenta bot también que tengo. Creo que con esta ya son cuatro cuentas que estoy entrando para invitar, para invitar a viejos amigos. Bueno, vamos a reclamar todo esto. Y entramos en la parte de amigos. Ya saben que se entra en la parte de amigos, gente. No se vayan a confundir. Porque puede ser que ustedes no lo encuentren. Y bueno, es en la parte de amigos. Bueno, entramos aquí. Le damos en viejos amigos. Bueno, aquí no tengo ningún amigo. Porque esta cuenta es más... Esta es la cuenta que recién creé. Creo que no lo uso nada, nada, nada de tiempo. Bueno, 4171-5857. Recuerden que para que pongan, la cuenta debe estar inactiva. Creo que por 15 días, algo así. Así que como estas cuentas no las uso casi nunca. Por eso me sirven. Así que vamos a ver qué me toca, gente. Vamos a abrir esta caja. Esta es la última cuenta que tengo. Después de esta voy a entrar a mi cuenta principal. A ver qué me toca con todas las cajas. Y bueno, gente. Aquí no nos tocó absolutamente nada. Fue lo peor que nos tocó de todo. Solo nos tocaron 5 tokens. Bueno, gente. Ahora sí, estamos en la cuenta principal, gente. Ahora vamos a ver qué nos toca con todas las cajas que recolectamos. Con todas las cuentas que no uso, que pusimos mi ID. Y bueno, ahora sí vamos a ver qué me toca. Vamos a reclamar igual aquí. Vamos a poner aquí. Vamos a entrar aquí a viejos amigos. En esta cuenta no vamos a poder invitar a nadie. Porque esta cuenta es la que usamos siempre. Así que tiene que estar inactiva por 15 días mínimo. Y aquí vamos a reclamar todo esto. Estas cajas que estoy reclamando es porque yo puse mi ID en las cuentas que no uso. En las cuentas bot. Así que ahora sí, vamos a entrar. ¿Cuántas cajas tengo? No me di cuenta. Bueno, tengo 8 cajas, gente. Miren, también tengo estas cajas de aquí. Gente, miren, tengo bastante cajas en esta parte de aquí de caja de botín. Tengo muchas, miren, cajas de armas. Estaría épico hacer un video de habiendo cajas. Aunque creo que hay algunas de estas cajas de armas. Ya las tengo. Ya tengo ya las armas. Ya creo que son media repetidas. Pero, wow, miren esta cantidad, gente. Son bastante cajas. Pero, bueno, cracks. Ahora sí, vamos a entrar al... Vamos a abrir las cajas. Vamos a abrir las cajas que queremos abrir. Estas cajas todos. Bueno, ¿dónde están? Son, gente. Deseguenme suerte. Voy a darle bastante tokens aquí. Bastante tokens. Digo, bastante toques. Ustedes también denle bastantes tokens aquí. Toquen, toquen todos estos premios para ver si tal vez se buguea y les toque la skin. Les toque la skin. Digo, les toque los tickets. Porque todos los queremos. Todos queremos los tickets aquí. Así que vamos a ver, gente. Vamos a ver. Ojalá que me toque al menos... No sé. Yo quiero los tickets de incubadora. Ojalá que me toque cualquiera. Y... No, gente. No, gente. No me tocó absolutamente nada. Me tocó peor. No me tocó ni siquiera un paracaídas. Ni siquiera la tabla. No, gente. No, no me tocó nada. Así que ya saben, cracks, es así como funciona el evento de Invita a un Viejo Amigo. Si tienes un viejo amigo, por ejemplo, que no se conecta durante 15 días, un mes o durante más tiempo al juego, te recomendaría que le digas que se conecte por un momento, que ponga tu ID y que ya si quiere no siga jugando. Así te ayudaría bastante ya que te ayudaría a obtener más cajas y ganarías, cracks. Y si ustedes tienen, por ejemplo, cuentas que no usen, por ejemplo, cuentas que fueron creadas hace un mes o 15 días, y la dejaron ahí, o solo lo usan para obtener salas y no entran durante 15 días o más, les recomendaría que entren, también pongan su ID y también les estará llegando a su cuenta principal las cajas, y también a esa cuenta para que también puedan reclamar y ver si les toca tickets ahí. Así que, ya saben gente, esto fue todo por el video de hoy. Recuerden que por si aún no han visto los videos que subí de cómo funciona el nuevo evento que llegó del Black Friday a Free Fire, y qué pasa si no te deja comprar, o por qué no se completa la línea para comprar, o no te sale la opción para comprar, corre a ver el video cracks que subí hablando de ese evento. Así que, ahora sí, nos vemos en un próximo video. Y recuerden gente, recuerden que actualmente en Buya hay un Mirigana, que es para obtener un emote de la guitarra y un personaje también, que no sé si el personaje salió, pero el emote del Mirigana, que es un emote de la guitarra hasta ahora, es totalmente exclusivo, que no lo tiene absolutamente nadie. Y bueno, lo tienen pocos, o sea, las personas que ya les tocó el emote, y que es algo parecido como fueron los emotes de los influencers de Garena, que solo lo tenían ellos, así que, este emote solo se puede conseguir en el Mirigana, y si no sabes aún cómo funciona este emote, corre a ver el video que subí. Ya que ahí estoy hablando de cómo funciona el Mirigana, y cómo hacer para que te toque el emote y el personaje gratis. Así que ya saben gente, esto fue todo por el video de hoy, y también algo que les quería decir, es que si no saben cómo funciona la Copa de Duelos de Escuadras, que por si acaso ya está activa, vayan a ver también el video que subí. Gente, es que estoy subiendo varios videos hablando de cómo funcionan los eventos y todo eso, si tal vez ustedes no saben cómo funciona, cracks. Así que, para que ganen el traje que tengo puesto aquí, hasta ahora solo se puede ganar en la Copa de Duelos de Escuadras, gente. Así que vayan a ver esos videos. Y bueno, cuentos, y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y adiós, cracks. Chao, chao. Si te gustó, dale like, suscríbete y toca todos los botones y dale productos.